Muy buenas gente, ¿qué tal? Nada, comentaros que llevo un tiempo pensando que a lo tonto ya llevo unos cuantos años haciendo contenido. La verdad es que llevo desde... mira, lo llevo por aquí apuntado. En Twitch llevo desde el 26 de enero de 2016. Pero realmente yo empecé un poquito antes. Empecé creo que en YouTube un poquito antes y sobre todo con Camcore. No sé si se acordaréis. Pues bueno, a lo tonto ya son varios años y no he hecho ningún aniversario, ni ningún especial, ni nada de así. Entonces quería empezar un poquito con el sorteo que tengo en Twitch activo y el sorteo que es el de este vídeo, digamos. Que es básicamente una tarjetita de 15 euros. Tenía pensado hacerla de Android o de iOS, pero lo voy a hacer como abierto. Si queréis de Nintendo, de Nintendo. Si queréis de Steam, de Steam. Es muy sencillito. Para participar, básicamente, voy a dejar el enlace aquí abajo, pero es el Gleam.io, que básicamente os van a poner como varias condiciones para participar. Son muy sencillas. Es seguir un par de puertas de Twitter, seguirme en Twitch, visitar mi canal de YouTube, ¿vale? A poder ser, por favor, suscribíos. Suscribíos, pero en modo follow, ¿sabes? O sea, sencillito, sencillito. Pero nada, básicamente, pues muy sencillito. Y luego hay como 3-4 cosas opcionales, que es tema de Instagram. ¿Vale? Seguir a mi hermano, que está haciendo una cosa de nutrición. Y a mí, porque mira, ya que estamos. Y os da un poquito más de posibilidades. Pero vamos, es muy sencillito, digamos, participar. Y nada, pues era, pues simplemente eso. Más adelante me gustaría hacer un directo especial. O intentar hacer un 4 horas, un 6 horas. Algo así que, la verdad es que nunca he hecho. Y nada, la verdad es que llevo mucho tiempo ya. He hecho, sobre todo, Vainglory en primer lugar. Arena of Barron en segundo lugar. Y en tercer lugar, pues bueno, otros juegos tipo League of Legends y tal. Y nada, simplemente quería dar las gracias a todos porque empecé con esto un poquito para evadirme de un problema personal que tenía. Nunca lo he contado, pero vamos, que tú, un familiar... Bueno, mi padre tuvo una enfermedad muy jodida. Estuvo muy jodido. Y la verdad es que esto me sirvió un poquito para evadirme. Luego mi padre se recuperó y ahora está genial. Pero me vino muy bien en su momento. Y la verdad es que he conocido a muchísima gente. He conocido gente que luego he conocido en vivo. Con los que he salido luego a cenar, a tomar alguna copa. Yo que sé, gente que le da un abrazo en una feria de videojuegos. La verdad es que el meterme en este mundillo creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Porque me ha dado algunos disgustos, pero me ha dado muchísimas más alegrías que esto. Y aparte he aprendido muchas cosas. Me han servido un poquito para aprender más cosas de la vida. Y eso que yo soy de los más mayores en este mundillo. Y nada, era simplemente una tonterieta. Ya más adelante haremos algún especial o algo así. Y lo dicho, me haría muchísima ilusión tener un canal de YouTube. Y es lo que voy a intentar hacerlo más curradito. Intentar llegar a los followers que tenían en el anterior canal de YouTube. Que llegué a tener más de 2000. Pero la cagué porque me cambié a este. Entonces, como que mi intención es que este crezca. Y a ver si en Twitch conseguimos dar la tecla de entretenimiento, calidad. Y conseguimos ahí conseguir el partner. Que es un poquito como el objetivo que tengo. No tengo prisa. Y disfruto muchísimo streameando lo que sea. Para mí, chavales. Si alguna vez veis que he streameado algo que no me gusta, decírmelo. Pero yo realmente ahora mismo hago el contenido de las cosas que me encantan. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Sé que no son juegos mainstream. Pero es al final lo que me encanta. O sea que voy a seguir siendo así. Y lo siento por los que yo que sé. O sea, voy a seguir jugando a cosas que me gustan de verdad. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Siento el rollito de este vídeo. Y nada, que gane el mejor. En principio termina a final de mes. Y que gane el mejor no. Que gane el que más suerte tenga. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por todo. Os quito a todos. Recordad. Aquí abajo estar aquí el enlace. Y por Twitter tenéis el tweet. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!